Música Hoy está Deep Mariano finalizando el ciclo de Mystery Fox Sessions. Las estampas casi siempre están acompañadas por bandas de rock y tanto para los hombres como para las mujeres. Así que siempre de la mano está I-Not con la música. Música El look de quizás de I-Not Dead no es tan de música electrónica. Es como siempre fue más apuntado al rock. Pero bueno, cada uno es libre de vestirse como quiere y escuchar la música que quiere. ¿Con qué música vas identificado tu look? Sí, también con la electrónica full. Este es un chile ahí. Tranquilo, relajado. Claro, después más de noche y si no se descontrola un poco más. ¿Y descontrolado cómo sería? ¿Qué vas a empezar a saltar? Dale, me dio un brazito ahí y ya se complica. Música Con mi look, uno tranqui. Acabo de volver de la oficina, así que olvídate. Tranqui, ¿qué sentido? Por ejemplo, Titanic, por ejemplo, Celine Dion. No, no lo hagamos tan drástico. No, vamos con algo más, tipo un jazz con L, algo más tranquilo. Pero también, bueno, con lo que estamos escuchando ahora, vamos perfecto. Cero baile, siempre todo barra, todo barra, tranquilo. ¿Cómo es la posición de barra con este look? ¿Cómo se baila, por ejemplo, con este look? No, muy tranquilo, no se baila muy loco. ¿Cómo se tiene ese tranquilo? Queremos saber. Sí, sí, no sé tranquilo. Tranquilo, de uno para el otro. Hoy combinamos un poco de música con ropa. Este look que tenés, ¿qué tipo de música lo acompañás? Con esta. Pero bailamos las dos. Dale, enseñame. Una movida de brazos y listo. ¿Cómo es la movida de brazos? Así. Con esta, con esta música, el DJ la verdad está muy bueno. ¿Cuál sería el pasito, el movimiento para esta música, para bailar más? Y el de la fiesta electrónica. ¿De tocar el movimiento? Ya hablé, vamos allá. Una hibra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!